hola hola qué tal les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en su canal divas este recuerden que mi nombre es paola y para el día de hoy yo les traigo la preparación de un acondicionador o tratamiento para su cabello es hecho con muchos ingredientes naturales que ustedes tienen allá en sus cocinas si ustedes quieren saber cómo es que yo preparo este tratamiento para mi cabello los invito a que se queden a ver todo el vídeo recuerden que si les gusta este vídeo pueden dejarme un like un comentario y por supuesto compartirlo con sus familiares y amigos de esta manera nuestra comunidad va a crecer muchísimo más y si todavía no te has suscrito a este maravilloso canal lo puedes hacer en este preciso momento es muy fácil y rápido de hacerlo tampoco olvides darle clic a la campanita de las notificaciones para que de esta manera youtube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo aquí en divas esther dicho todo esto qué les parece si comenzamos con el tema del día de hoy para la preparación de la receta del día de hoy vamos a necesitar de varios ingredientes que yo estoy segura que ustedes tienen allá en sus cocinas esos ingredientes nos van a aportar seducidad brillo humectación e hidratación y adicional a ello nos van a ayudar a fortalecer nuestro folículo capilar porque decidí preparar este tipo de acondicionador aquí en mi casa bueno porque ya me cansé de utilizar tantos productos de supermercado que contienen muchísimos ingredientes y que al final del día mi cabello o por lo menos las puntas de mi cabello van a estar siempre resecas y mi cuero cabelludo va a estar siempre grasoso entonces yo me cansé ya de usar ese tipo de productos por esa misma razón adicional a ello también estaba notando que mi cabello se estaba cayendo muchísimo por eso decidí investigar un poquito y mezclar ciertos ingredientes y preparar mi propio acondicionador natural para mi cabello a continuación yo les voy a estar explicando cuáles son los ingredientes que necesitan cómo van a prepararlo y por supuesto cómo ustedes van a aplicar este producto sobre su cabello después de dos semanas de estar utilizando este tipo de tratamientos ustedes van a empezar a notar resultados cuáles son esos resultados un cabello mucho más sedoso sin frizz obviamente mucho más fuerte más resistente y sobre todo con menos caída de cabello cada vez que ustedes lo laven bueno lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir una taza de agua es decir 250 mililitros de agua ahí con una pizca de sal sólo una pizca no van a estar le colocando nada más recuerden que la sal aporta minerales ayuda a humectar y hacer a sellar las cutículas por eso vamos a estarla utilizando en la receta del día de hoy entonces voy a dejar ahí hasta que hierva el agua para empezar a agregar el resto de ingredientes ya sirviendo el agua con la pizca de sal ahora sí vamos a estar agregando siete clavos de la india o clavos de olor recuerden que esta especie ustedes las consiguen en supermercados fácilmente en la sección de las especias vamos a dejar ahí los clavos a que hiervan durante dos minutos en el agua luego lo dejamos reposar por tres minutos y ya después de eso agregamos el otro ingrediente porque vamos a estar utilizando los clavos de olor bueno recuerden que los clavos de olor o clavos de la india nos ayudan a obtener un cabello más suave más brillante es antimicrobiano ayuda a combatir infecciones y a reducir la caspa entonces vamos a dejar ahí a hervir nuestros clavos por dos minutos y luego dejamos reposar una vez ya haya reposado un poquito el agua con los clavos y la pizca de sal vamos a estar agregando dos cucharadas de linaza o semillas de lino como ustedes la puedan conocer en sus países saben por qué vamos a estar utilizando este tipo de semillas bueno porque la linaza tiene la capacidad de hidratar también humecta profundidad nuestra hebra capilar controlando también el frizz y lo mejor es que fortalece nuestro cabello por eso en esta preparación vamos a estarle agregando las semillas de lino o la linaza voy a poner a hervir esta agüita un minutico más para que así podamos obtener el gel de la linaza vamos mezclando constantemente para que para que la linaza pueda soltar todas sus propiedades en el gel que vamos a obtener después de esta cocción bueno esta agüita no puede estar ni muy fría ni muy caliente para poder rescatar lo que es el gel de la linaza voy a estar colando aquí también lo pueden hacer con una gasita o con una tela pero pues a mí me gusta de esta manera porque se me facilita muchísimo más y es mucho más rápido y bueno así es como yo voy rescatando lo que es el gel miren sí tengan cuidado de que las semillitas no se les vaya aquí al líquido antes de que se me enfríe ya el gel de la linaza voy a estar colocando este tipo de aceites de coco voy a estar colocando aproximadamente una cucharadita si miren eso es lo que voy a hacerle agregando a mi gel para que él se pueda derretir ustedes pueden utilizar aceite de ricino aceite de almendras aceite de oliva o aceite de aguacate cualquiera de esos aceites les va a funcionar también en esta preparación recuerden sólo una cucharadita de el aceite yo voy a dejar aquí que se vaya como derritiendo este aceite mientras se me va enfriando lo que es el gel de la linaza para este tratamiento voy a estar utilizando la vitamina e en aceite yo lo tengo así si ustedes tienen cápsula de vitamina e entonces pueden utilizar dos cápsulas yo voy a estarle agregando aproximadamente 15 gotas de este aceite de vitamina e recuerden que la vitamina e pues también nos ayuda a humectar nos ayuda a sellar las cutículas nos protege muchísimo nuestro cabello voy a mezclar muy bien tanto el gel como los aceites que ya colocamos miren cómo va a quedar por último voy a estar agregando gel de aloe vera ustedes pueden utilizar este tipo de productos ya preparados o también lo pueden utilizar desde la penca sí desde la planta directa pero pues a mí me gusta este porque es mucho más fácil de tratar voy a estar colocando aproximadamente una cucharada de este gel de aloe vera o sábila en mi preparación voy a mezclar muy bien todos los ingredientes y dejó reposar por aproximadamente unas dos horas antes de empezarlo a utilizar antes de aplicarlo sobre mi cuero cabelludo bueno ya mezclé completamente todos mis ingredientes ya reposó mi mezcla ahora lo que voy a hacer es que voy a reembasar este tipo de productos en un frasquito de vidrio recuerden que de esta manera pues nuestro tratamiento o nuestra preparación nos va a durar por mucho más tiempo cada vez que ustedes utilicen este tipo de productos lo tienen que tapar muy bien y guardarlo en el refrigerador a mí aproximadamente esta cantidad de producto me dura para tres o cuatro veces sí es decir es decir para tres o cuatro porciones tres o cuatro días para que ustedes más o menos entiendan lo voy a tapar muy bien y lo voy a meter al refrigerador ya está completamente frío ya reposo lo que iba a reposar y lo voy a estar guardando para poderlo utilizar después como pudieron darse cuenta es muy fácil preparar este tipo de productos para cuidar nuestro cabello para recuperarlo para volverlo a fortalecer aquellas personas que están sintiendo que su cabello está muy reseco bueno este tipo de productos les va a ayudar con esa suavidad con esa humectación con esa hidratación que nuestro cabello necesita para que para que esté más sedoso para que esté liviano para que esté más manejable para que no tenga frizz para que no tenga caspa bueno les voy a estar explicando un poquito a mí me gusta esta consistencia a mí no me gusta la consistencia gelatinosa que queda con la preparación de la linaza si a ustedes les gusta la consistencia gelatinosa pueden dejar hervir un poquito más el agua con la linaza y ahí pues les va a salir el gel mucho más espeso pero a mí la verdad no me gusta porque siento que no lo puedo aplicar mucho y voto mucho producto a la hora de aplicarlo sobre mi cabello en cambio de esta manera pues puedo controlar mucho más el producto y se lo puedo aplicar mejor a mi cabello entonces no se me van a preocupar yo les dije que aproximadamente esta cantidad de producto me puede estar durando para cuatro aplicaciones la verdad es que yo estoy aplicando este tipo de producto día de por medio ustedes lo pueden aplicar todos los días si es de su preferencia pero yo lo estoy aplicando día de por medio y así es como yo he controlado muchísimo más mi cabello y bueno les voy a explicar hay dos maneras también de aplicar este tipo de productos la primera es aplicarlo como una mascarilla como un tratamiento como se hace antes del champú antes de lavar nuestro cabello si ustedes aplican su es su producto lo pueden aplicar desde la raíz hacia las puntas masajear durante unos cinco minutos para que así pues la sangre pueda circular mejor y los los componentes de cada uno de estos ingredientes pues penetre mejor a nuestro folículo capilar cierto ustedes aplican esto y lo dejan actuar mínimo dos horas en su cabello o 45 minutos si es que tienen mucho afán entonces solamente con 45 minutos que lo dejen actuar en su cabello es suficiente después ya lavan su cabello como de costumbre les recuerdo con este tipo de productos no van a necesitar de usar acondicionador después de su champú créanme que así va a ser los primeros días van a sentir que ustedes van a necesitar ese acondicionador pues para las personas que lo aplican pero la verdad no es necesario aplicar su cabello va a estar agradecido una vez ustedes apliquen este tipo de productos después de su champú si la segunda forma que es como yo lo hago que realmente es como acondicionador es decir yo me lavo mi cabello con mi champú retiro completamente el agua de mi cabello y ya yo aplico este producto como acondicionador de medias a puntas cuando lo voy a hacer como tratamiento como mascarilla si lo aplicó desde la raíz hacia la punta que lo hago una o dos veces en la semana pero cuando yo me lavo mi cabello ya lo uso como acondicionador y lo dejo actuar por 10 o 15 minutos y luego ya en juego con agüita y ya así es como yo estoy utilizando este tipo de productos que ustedes también lo pueden hacer eso sí ya depende de el tiempo que cada una tenga para poder hacer este tipo de tratamientos para poder utilizar este tipo de productos porque si no como son con ingredientes naturales pues necesitamos de un tiempo para que ellos puedan actuar sobre nuestro cabello como estuvimos utilizando muchos ingredientes naturales pues vamos a estar notando como ya se los dije los resultados después de dos semanas de estar usándolo constantemente también su como su cabello viene enseñado a estar utilizando productos con muchísimos químicos con muchísimos ingredientes pues si se va a resentir un poquito ustedes lo van a notar un poquito como chicloso como reseco pero él se va a ir adaptando a medida que ustedes van utilizando este tratamiento el cabello se va a ir adaptando a esos cambios y van a hacer cambios para mejorar la salud de su cabello espero que les haya gustado muchísimo esta receta que la pongan en práctica que me cuenten cómo les fue realmente en la cajita de los comentarios recuerden que este es su canal de iba a ser mi nombre es paola y nos vemos en un próximo vídeo chao